Música Buenas noches, soy Néstor Mir y soy músico. Buenas noches, soy Néstor Mir, soy músico y me voy a quitar los cordones de las bands para estar de moda este año. No, en serio. Si os comento que vivimos en un mundo saturado, pues todo el mundo estaréis de acuerdo conmigo. Vivimos en casas saturadas de cosas, tenemos los cuerpos saturados de grasa y de comida y nuestra mente está saturada de ideas y de deseos. Y el mundo de la música también está saturado. Y en el mundo de la música, como en otros mundos, el pez gordo se come a los peces pequeños, los peces pequeños se comen al plácton, perdón, a los crustáceos y los crustáceos se comen al plácton. Yo soy el plácton de la música. Llevo desde los 18 años componiendo canciones y siempre me he sentido como un náufrago en medio del océano, gritando, por favor, hacedme caso, estoy aquí, os lo suplico, por favor, hacedme caso. Total, que llegó un momento que apareció en las redes sociales y con las redes sociales apareció el Facebook. Y en el Facebook en poco tiempo tenía 1.500 amigos. Y dije, ostras, 1.500 amigos son 1.500 espectadores. Y pensé, pues el plácton tiene derecho a existir por fin. Y me puse a crear mis propios eventos, a invitar a la gente a mis conciertos, a colgar videoclips, fotos, comentarios súper ingeniosos. Pero a mis conciertos se quedan viniendo las 40 mismas personas de siempre, incluidos mis padres, que esta noche también están aquí entre nosotros. Total, que le di, tenía que dar una vuelta de tuerca a esta utilización y exprimir el Facebook mucho más. Pero claro, le daba vueltas al tarro y no me aparecía nada hasta que una noche mi hija me gritó, papi, tráeme un vaso de agua, a las 3 de la mañana, y tuve que levantarme aunque no quería. Pensé, ahí tengo una revelación. Conciertos a domicilio aunque no quieras. Conciertos a domicilio aunque no quieras. Conciertos a domicilio aunque no quieras. Pensaréis, ¿qué es un concierto a domicilio aunque no quieras? Pues nada, supone que cualquier persona que es amiga mía de Facebook es susceptible de que vaya a su casa a hacer un concierto aunque no quiera y sin previo aviso. Pero claro, poner en marcha este proyecto, muchas gracias, suponía resolver algunas cuestiones técnicas, ¿no? Y claro, como por ejemplo conseguir las direcciones postales de todos mis amigos de Facebook. Total, que les envié un mail y les dije, enviadme, si queréis recibir un recopilatorio con mis canciones, enviadme vuestras direcciones y en pocas semanas tendréis en vuestra casa un disco mío. Problema número uno resuelto. Cuando conseguí las direcciones postales las separé por barrios y empecé por el barrio más cercano de mi casa, ¿no? El barrio de la Finca Roja, que era el que tenía más a mano. Y entonces, nada, pues eran conciertos de 30 minutos, el último sábado de cada mes y de nueve casas. Teniendo en cuenta que alguien no pudiese abrirme la puerta o que se hubiese ido ese fin de semana de viaje. Nueve conciertos en un día, de once a doce, de doce a una y de una a dos. Intentando quedarme a comer en esa casa, en esta última casa. Y luego, por la tarde, empezando a las cinco y acabando de las nueve, intentando quedarme a cenar. Bueno, imaginaros a un vendedor de enciclopedias, pues más o menos yo me he de llevar en maltingedo de discos, lo que llevara libros. Y en la otra mano llevaba la guitarra e iba intentando hacer los conciertos casa con casa. Ese era yo. Pero tenía que resolver otros problemas logísticos. Por ejemplo, el vestuario. Tenía que dar una imagen que dejase claro que era algo especial. Pero un traje rojo era demasiado estridente. Así que me canté por algo más amigable. Unos pantalones, una camisa negra y una chaqueta roja. Tenía que resolver otros problemas. Como, por ejemplo, qué instrumento llevar. Un piano o una guitarra. A mi hijo de dos años le cumplí un piano grandísimo para que tocase él. Y era muy poco manejable como para ir de un lado a otro. Así que finalmente cogí mi guitarra. El problema es que hace dos años sufrí un bloqueo de creación y tuve que hacer borrón y cuenta nueva. El problema es que solo he compuesto doce canciones en estos tiempos y seis de ellas solo son con guitarra. Pero bueno, más o menos al final se acoplaba bastante bien al tipo de concierto que iba a hacer. Sin duda lo que me dio mayores problemas fue encontrar el speech que iba a decir entre canción y canción para conseguir que mis anfitriones se sintiesen a gusto, de tal manera que al final acabasen invitándome unas papas a unas cervezas o incluso comprándome mi disco. Entonces hice algo que un músico jamás, jamás debe hacer, que es desvelar el secreto y el significado de sus canciones para calibrar la empatía que se está produciendo con los oyentes y ver de esa manera si está funcionando o no el tema. Conciertos a domicilio aunque no quieras. Os empujo a que hagáis contacto con vuestros amigos de Facebook y que os metáis en el salón de sus casas. A ver qué pasa. Estoy seguro que cada uno de vosotros tenéis algo que ofrecer. Y tener mil clientes amigos en Facebook la verdad es que cualquiera lo puede hacer. Utilizad esta estrategia. Os prometo que os abriré la puerta de mi casa, aunque no quiera. Y por cierto, si queréis recibir mi recopilatorio, en la entrada os he dejado un formulario para que os apuntéis. Muchas gracias.